Hola amigos, ¿cómo están? En este video les traigo mi opinión acerca del iPod Touch de sexta generación y si vale la pena. Anteriormente hice un video del iPod 5 y si valía la pena en la actualidad. Si no lo han visto, aquí les está apareciendo en la pantalla para que pasen a verlo. No olviden suscribirse a mi canal y dejar su like en este video. Este iPod 6 salió a mediados del 2015 y venía disponible en 16 GB, 32, 64 y 128. Estéticamente es muy parecido al iPod 5, pero este modelo trajo varias mejoras interesantes, como por ejemplo el procesador, que es el A8. Este es 6 veces más rápido que su versión anterior, así como una gran mejora en el rendimiento de gráficos. Cuenta con una cámara de 8 megapíxeles, 1 GB de RAM y tiene una pantalla retina de 4 pulgadas con una resolución de 1136 x 640 píxeles a 326 píxeles por pulgada y pesa 88 gramos. Este iPod se siente muy ligero y muy delgado. De ancho mide 58.6 milímetros. La grabación de video es de HD de 1080 a 30 cuadros por segundo que incluye estabilización de video cinemático. También puedes grabar en cámara lenta o rápida. Cuenta también con una cámara frontal de 1.2 megapíxeles que cuenta con un sensor actualizado y un modo de ráfaga y graba video HD en 720. Este iPod cuenta también con Siri y puedes actualizarlo a la versión iOS 12. Yo lo tengo en la 11.4.1 porque lo tenía con Gelbreak, pero el otro iPod está en iOS 12 y lo corre muy bien. Se siente muy fluido. La versión que yo tengo aquí es la versión Gold de 32 GB y este otro es el de color gris de 16 GB. Aquí tengo el iPod 5 y como pueden ver estéticamente es muy parecido. Por ejemplo, en la parte de atrás ya no agregaron el anclaje metálico que era en forma de tornillo que estaba aquí en la parte trasera y que bueno porque se veía bien feo, no servía de mucho. Básicamente los cambios que se hicieron del iPod 5 al iPod 6 fueron internos. Por ejemplo, el iPod 6 tiene el mismo procesador que el iPhone 6, pero es un poco más lento. Yo en uno de los iPod 6 estoy corriendo iOS 12 y va muy bien, pero yo dudo que la siguiente actualización como iOS 13 se pueda correr tan fluido como en iOS 12. Este iPod de sexta generación aún lo puedes conseguir en Apple o en algunas otras tiendas en Estados Unidos y está disponible en dos capacidades. El de 32 GB por un precio de $4,200 pesos mexicanos que son más o menos $226 dólares y el de 128 GB con un precio de $6,390 pesos mexicanos que son más o menos $337 dólares. Pero también lo puedes encontrar de segunda mano en varios lugares en línea y a veces puedes encontrar algunos en muy buenas condiciones. Tal vez puedas encontrarlos por unos $3,000 pesos mexicanos que son más o menos $160 dólares. Se supone que Apple va a lanzar una nueva versión del iPod Touch 6. Tal vez podrían anunciarlo en la WWDC en junio. Muchos esperábamos que lo anunciaran en el evento de marzo, pero desafortunadamente no fue así. Y la pregunta de si vale la pena o no el iPod Touch de sexta generación en la actualidad. A mí no me parece que valga la pena tener un iPod de sexta generación en la actualidad, ya que no tiene nada que no podamos tener con un iPhone. El iPhone tiene un diseño muy bonito, tiene buena calidad de sonido, le podemos agregar música o utilizar plataformas para escuchar música. Yo creo que la opción del iPod 6 es buena alternativa, por ejemplo, para niños que están empezando a utilizar el ecosistema de Apple o adolescentes que tal vez los papás todavía no les quieren comprar un iPhone. En él puedes enviar mensajes, tener redes sociales, tomar fotos, jugar, así como ver YouTube o Netflix. Aunque para jugarlo puedes usar, pero no por un largo tiempo, ya que uno de los principales problemas de todos los iPod Touch es su poca duración de batería al jugar. Pero quitándolo de la duración de la batería al jugar, los juegos corren muy bien en el iPod. Además, le puedes conectar un mando MFI. Por ejemplo, yo me puse a jugar con el mando y está muy fluido, me funciona muy bien con el iPod. Y trae soporte para que le puedas conectar cualquier mando MFI. Ok, pero en cambio, si lo usas para escuchar música, la duración de la batería es cerca de las 18 horas. Pero para un usuario normal con un iPhone, gastar cerca de 250 dólares no creo que valga la pena, aunque puedes gastar menos comprándolo de segunda mano. Yo tengo un iPod 6 porque me gustan los iPods, como siempre se los menciono, pero todo lo que pueda hacer en él lo puedo hacer en mi iPhone. Pero en caso de que tengas uno, tienes muchas maneras de darle uso, al igual que yo. Por ejemplo, lo puedes utilizar conectándolo en una bocina, en alguna reunión o cuando estás en tu casa. Y así no hay necesidad de que ocupes tu iPhone en eso. Además, puedes descargarle música para utilizarlo cuando no tienes acceso a internet. Puedes llevártelo cuando vas a correr o en el gimnasio, en caso de que no te guste distraerte con mensajes o con llamadas. Yo, por ejemplo, en mi iPod Gold tengo el Jailbreak y en el otro iPod lo tengo en iOS 12 para probar cómo va funcionando con las actualizaciones. ¿Qué opinan ustedes de este iPod? ¿Creen que Apple saque este año el iPod 7? Yo espero que sí, me gustaría comprarlo. Háganme saber en los comentarios qué opinan ustedes del iPod Touch de sexta generación o en caso de que tengan alguna duda. Bueno amigos, espero que les haya gustado este video. No olviden suscribirse y agregarme a sus redes sociales. Hasta luego.